¡Hola gente! ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra partida del juego Battle Toads and Double Dragon de Ultimate Team en la versión de SEA Genesis. Bueno, después de un mes de haber subido una partida de este juego, un usuario me pidió que jugara de vuelta pero con otros personajes, porque este juego como es un crossover de los Battle Toads con los Double Dragon, dependiendo del personaje de la franquilla que sea, la jugabilidad va cambiando. Así que bueno, en esta parte voy a hacer eso. Pero antes, como verán, voy poniendo la presentación otra vez, por si no vieron la partida anterior. Así la pueden ver. Tenemos a los personajes, los Battle Toads y los Double Dragon, bueno, y los villanos que aparecen del juego. Bueno, algunos diálogos que dicen... Así que tenemos todos jefes del Double Dragon. Tanto de Double Dragon como de los Battle Toads. No tanto si, mejor dicho, de los Battle Toads como del Double Dragon. Bueno, acá nos muestran un poco la historia, después de la presentación que... El T-Bird les dice a los Battle Toads que tienen que hacer una alianza con los Double Dragon, con los hermanos Lee, con Billy y Jimmy. Para detener los planes de Dark Queen, que quiere apoderarse de la galaxia. Y creo que también destruye la Tierra, no sé, no estoy seguro. Que ahí vemos como los van a buscar los Battle Toads en su helicóptero. Y bueno. Bueno, ahora sí, vamos a empezar una partida. Bueno, otra partida. Obviamente jugando solo. Bueno, la vez pasada jugué con uno de los Battle Toads con Pimple. Bueno, y un usuario me pidió que juegue con Jimmy de los Double Dragon. Ya que bueno, como Billy es el protagonista de casi todos los juegos de Double Dragon, que lo controlas en todos los juegos. Bueno, vamos a darle protagonismo a Jimmy. A ver. Vamos a ver. Divel 1, la cola del Ratsip. Como primer jefe nos toca a Bobo. A ver, esperen. Ok, bueno, vamos a empezar otra vez el hijo, porque quiero hacer el truco para empezar con más vida. Si recién me equivoqué, tuve que reiniciar el juego, así que... Vamos otra vez. Ahora sí. A esta. Ya nos salteamos la intro. Bueno, ahí como verán, estoy jugando con... Con Jimmy, porque bueno, como verán la jugabilidad es distinta. Es como la de los Double Dragon, la misma. Pero si apretamos dos veces el botón de correr podemos dar patadas. Eso es algo que la verdad, está bastante interesante que te cambien la jugabilidad con los Double Dragon. Vale. También podemos dar puñetazos normales. Upa. Tomá. Tomá. Eje. Así que bueno, espero que les guste esta partida y perdón por el error de antes, por pausar. Es que la verdad, con muchas vidas... conteniendo con tres vidas nada más, cuesta bastante el juego. Tomá. Estoy jugando bien porque, como la vez, lo jugué hace poco. Jugué una partida con los... Con uno de los Battle Toads, por eso. Ahora me... No tengo problemas con los controles. Tomá. Eliminé la mano. Esa... Vida. No. Ah. Esperá. Vamos a alejarnos. Pero... Tomá. Tomá, tomá, tomá. Espero que no me mate. Cuando llegue el jefe... Ya... Empezamos un poco mal. Ahí está. Dale. Bueno... Tomá. Esa. A ver... Uy, ahí llegamos al jefe. Primer jefe, que es... A Bobo. Tiene que hacer esto que estoy haciendo. Correr y patearlo. Ajá. Tomá. Lo tiré. De la nave. A Bobo. Y pasé de nivel. Pasamos al primer nivel. Del juego. Bien. Me queda lastimado. Sangrando. Bobo. Desde el teber nos felicita. Bien. Segundo nivel ahora. Black Ali. Big Gladys. El siguiente... Jefe. Del juego. Ah. Me dieron una vida. Ay, pero me pegaron. Una vida por puntos me dieron. Tomá. No. Ah. Estoy jugando con uno de los Double Dragon. Los enemigos los... Que saltamos así encima. Ay, las cápsulas las puede romper saltando. En vez de... En vez de subirme. Tomá. En vez de enterrarlos... Je. Los puño. Los... Los eliminamos. Ay. No. Tomá. Esa. Los palos los usan de una forma distinta. Ah. Los entierro con el palo. Mirá. Estos tipos. Uy. La puerta. Tengo que lanzarle las dinamitas. El musculoso este que... Está en la puerta. Ahí está. Lo tiré. Una vez que lo matamos... Tenemos que bajar por el ascensor. Fase 2. Pero... Tomá. Tomá. Eje. Acá hay una vida. Puntos. Cinco mil puntos. Todos. Pero... Siempre me pegan. Tomá. Vienen las naves. Esas... Robots. De los... Battletoads. Que aparecían en el primer nivel del juego original. Ay. Ay. Casi se pegan. Ay. Tomá. Esa. Los entierro. En el piso. Tomá. Cabezazo. Tomá. Rápido. Eje. 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 Tomá. Rápido. Rápido. Bueno. Este es el último. Eje. 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 Uy. necesito invencibilidad a ver toma otra vez otra me queda una toma listo bien bajamos por el ascensor otra vez la fase 3 el segundo nivel la fase de las motos tenemos ahora de este juego que esta fase de las motos la verdad no la detesto es más fácil que la del Battletoads original nada que ver bien, una vida gané por romper las cápsulas para esquivar los obstáculos así que no es muy frustrante esta fase esta parte del nivel en este juego fácil que vas a obstáculos y después vas que vas peleando contra estos tipos que van en motos mientras va acelerando el nivel tomá 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 listo atención ahora hay otra vida bien bueno por puntos me sentí unas cápsulas pero bueno tomá bien ya pasé la parte de las motos pero el jefe Big Black que aparece de la nada tomá uy tomá tomá ajá dale tomá uy wow ole ole ajá casi tomá esquivé se me quería tirar encima lo pude esquivar la verdad tuve suerte esta rata me quería aplastar bueno igual con los double dragon no te aplasta no te mata de una como pasa con los battle toads que te aplastan y te matan de una como me pasó en la partida anterior pero bueno nivel 3 ropers and roper el siguiente nivel del el siguiente oponente roper ay pero empezamos mal ya ay estas mujeres estas chicas me pegaron corre tomá ahora la cuerda los cuervos tomá bien tomá bien vamos bien ahora perdí una vida pero bueno tomá no tengo que pasar así con la cuerda no caerme bien toma tomá 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 prefiero darle patadas porque si no tomá tomá se me agarró el pelo espacio hay que dar patadas hacia la derecha hay porque ahí están esas máquinas que dan electricidad así que paten como locos hacia la derecha para no tener que pasar esa parte otra vez tomá tomá bien 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 pasé con cuidado por poco me electrocutaba una vida más puntos tomá hay ya otra vez tomá 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 se va a dar el pelo y le pega tomá 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 pero no se mueren ahora sí ahora sí tengo que tener paciencia aquí prestar atención a la máquina esta corre uy bueno ahí está paso corriendo así porque si no porque la última máquina esa que me me aplasta va muy rápido y por eso me va a costar bastante uy casi me caía eh que paso que fue eso perdí vieron un bug que me hizo perder una vida vieron eso la primera vez que me pasa esto en este juego en serio un bug que me hace perder una vida me recuerda un poco a ese glitch que tenía la versión de NES del 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 battle toads del primer tengo que hacer este ataque mira bien 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 cuervos fuera estos cuervos bien toma listo pase ahí está ahora tengo que apretar hacia arriba para esquivar estas bolas eléctricas si voy explicando un poco otra vez porque por si no vieron la partida anterior ahí está a ver energía ay malitos cuervos ay otra vez con cuidado dale dale ahí está tercera fase del nivel bien estos cuervos ay no me mató el cuervo este ay pero ay toma estúpido cuervo bien 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 ah pasó ay no que mal pero no perder mucho y ahora tengo que colgarme ahora atención porque me caen cosas cuidado uy ajá bien esquive puntos energía una vida puntos y ya llegamos al jefe roper vale acercate se pone a disparar con esa metralladora yo recomiendo yo recomiendo que lo ataquen cuando se acerquen porque si no si se acercan a él les va a pegar no les recomiendo que se acerquen que vayan muy a las apuradas que si no van a perder vidas tomá 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 ahí está uy casi casi uy dale vine acá vine acá me pegó dale ya no le debe quedar mucho bien ya me imaginaba que le faltaba poco uy dark queen y sale me manda una nave bien bien bien